Las diputadas y diputados declararon al Teatro de la Paz como recinto oficial provisional del Congreso del Estado para celebrar el 22 de abril sesión solemne en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Congreso Constituyente de San Luis Potosí. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando puntos. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1923, San Luis Potosí fue la primera entidad en otorgar el voto a la mujer. Un Congreso que ha velado por los derechos fundamentales. Sexagésima Tercera Legislatura. Consultorio de San Gabriel. Contamos con el servicio de ultrasonido con equipo altamente especializado para valorar diferentes patologías. Algunos de los ultrasonidos son ultrasonido abdominal, renal, próstata, pélvico, obstétrico, hombro, rodilla, doppler y ecocardiograma. Visítanos en calle Leopoldo Acuña, número 122, zona centro, consultorio San Gabriel. La salud al alcance de tus manos. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene. Atención a niños y adultos. Además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambios de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en avenida Jorge Pasquel, número 236B, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde, y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1992, San Luis Potosí fue el primer estado en tener un organismo electoral ciudadano. Un congreso que ha velado por la democracia y la paz social. Sexagésima tercera legislatura. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rica como la que tengo yo en mi Jalisco. Es que Arandas, no se lo... Más de 35 años de tradición. Allí en los corazones. Hay Arandas, Arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Y volveré. Conmemoramos 200 años de evolución legislativa. En 1847, el Congreso de San Luis Potosí decreta la creación de la Procuraduría de Pobres, primer antecedente de las instituciones de defensa de los derechos humanos en México. Sexagésima tercera legislatura. En su tienda, encuentra los mejores precios. No te pierdas las ofertas que ahora tenemos cada dos semanas. Galletas saladitas a $49.90. Sueros Electrolit a $18.99. Bombón Bianchi Grande a $32.50. Salsa Valentina Roja a $13.99. Mayonesa McCormick a $26.90. Pañal Bebín Grande a $144.90. Queso para Nachos Birman a $39.90. Clamato a $34.90. Gatorade a $11.99. Charola Marielle a $19.99. Y cereal Cornflakes a $44.99. Y ahora, llevamos tu mandado hasta tu casa. Haz tu pedido por WhatsApp o teléfono. En su tienda, te alcanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo e invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto. A la gente que nos ve, nos escuchan en Naranjo. A quienes nos ven y nos escuchan en Ciudad del Maíz. Y a través de las redes sociales. Vamos a iniciar con la información. Vamos a entrar de lleno con la información a nivel estatal. Y para ello tenemos ya en la línea telefónica, en vivo desde la capital del Estado, a nuestra compañera amiga y reportera Lucy López. Lucy, muy buenas tardes. Hola, qué tal. Buenas tardes, Francisco. Amigos del auditorio. Pues un gran día, un viernes con mucha información. Un viernes donde, bueno, pues se prepara. Podría ser, pues un proceso democrático importante. Pero también la guerra, la guerra del hambre para poder obtener puestos de elección popular 2024. Y bueno, pues ya listos. El panorama en la zona altiplano es positivo. En la zona metropolitana, bueno, pues hay dos vertientes. Como es la guerra mediática a través de redes sociales. Así como también entre grupos de los mismos partidos o de los mismos candidatos. En el caso de la zona media, también hay un panorama tranquilo. Sin embargo, pues también el tema de seguridad es algo que destaca en esa zona, en la zona huasteca. Pues podría ser el foco más grande que tiene el Estado de San Luis Potosí ante, pues, estas colindancias que tienen con Tamaulipas. Y bueno, pues esto también ha unado a los hechos que se han estado registrando en los últimos días en la zona huasteca. Quiero comentarte también que, bueno, pues ya se preparan los diferentes candidatos que mañana o ya a las cero horas podrán hacer campaña para presidencias municipales, candidatos locales a las diputaciones también locales. Y bueno, pues en este sentido, vemos, iniciando para platicarle a la población, primero, el Partido Revolucionario Institucional, hoy platicé con Sara Rocha, están tranquilos. Se sienten suficientes para poder obtener diferentes votos y no perder el registro como se pudiera registrar por el tema de las personas, precisamente, que militan dentro del Partido Tricolor. Un trabajo que tienen que hacer muy fuerte para no perderlo en San Luis Potosí. En el caso de su candidata a la presidencia de la República, bueno, pues vemos que están trabajando. Hoy Sara Rocha, pues, busca que se quede la mayoría de diputados fristas que están, pues, lanzando para este proceso 2024, regidores, así como también algunos candidatos a las presidencias municipales. En el caso del Partido Acción Nacional, vemos a Verónica Rodríguez, junto con Abad, que es el encargado en estos momentos del partido, pues, listos para poder llevar a cabo también. Ellos quieren ganar la mayoría en el Congreso del Estado a través de sus candidatos, juntos y de la mano con el PRI y PRD. Ellos, bueno, pues, buscan también algunas presidencias municipales. La que más le importa es la de Ciudad Valles. Vemos también a los militantes, y aquí sí hay que dejarle claro a la población. Muy dividida dentro del blanqueazul, la mitad de un grupo, la mitad del otro. Todavía en contra de Verónica Rodríguez, también del señor Abad. En contra de las decisiones que tomó de la mano con Javier Azuara. Así que, bueno, pues, vamos a ver cómo les va. En el caso del partido PRD, bueno, pues, ellos están en la cuerda floja. Hay que recordar que ellos están a la nada de perder su registro en San Luis Potosí. Sin embargo, bueno, pues, también buscan llegar a las curules estatales, así como federales, y buscar también algunos espacios a la presidencia, que son muy pocos. Sin embargo, bueno, pues, los votos no les dan. Esto sí hay que decirlo. Estarían llegando de la mano con PAN y PRI. En el caso del Partido Verde Ecologista, Morena, Partido del Trabajo, pues, vemos también dos grupos, están muy divididos el asunto de Morena, que aún no ha quedado claro si realmente iguales o no, porque, bueno, pues, no han estado juntos en estas aperturas de campañas políticas. Vemos a Rito Salia muy alejada de los dirigentes del Partido Verde, pese a que se llevan, según esto, muy bien, también del Partido del Trabajo. El Partido Verde, dentro de estos tres partidos, bueno, pues, entre el Partido del Verde y el Partido de Morena, pues, llevan la ventaja. Sin embargo, también vemos una división total. Sus candidatos están listos, pero también te quiero decir que entre ellos mismos están muy molestos. En el caso de estos tres partidos, pues, vemos que hay guerra, guerra fuerte en Matehuala, guerra fuerte en Ciudad Valles, guerra fuerte por la capital potosina. En los otros municipios está muy definido cómo pudieran ganar. Van también, pues, sobre ganar o triunfar con algunas elecciones, como es el Naranjo, como es Ciudad del Valle, Ciudad Valles, Río Verde, entre otros. Ellos, ellos, lo que hoy apuestan, pues, es la capital potosina, Matehuala, también es uno de los puntos que ellos consideran importante para avanzar como coalición. Y, bueno, pues, seguimos viendo muy divididos. Quiero comentarte, confirmarte que Rita Osale, así como también integrantes de Morena, no han estado en ningún mitin, en ningún evento con la gente del Partido Verde ni el Partido del Trabajo, que es algo que llama la atención para poder analizar. Hoy también comentarte en el caso de Nueva Alianza, están muy metidos, muy sometidos a que pueda crecer este partido. Están muy unidos, aquí sí hay que comentarlo. Saben que pudieran llegar con dos diputaciones locales, que pudieran llegar con una federal, que pudieran llegar con alguna candidatura a la presidencia municipal. Se habla mucho de dos en la Huasteca Potosina que pudieran tener el triunfo. Bueno, vemos a los maestros muy unidos y, bueno, pues, vamos a ver cómo les va. En Partido Conciencia Popular, que están muy pocos lugares de este estado potosino, también ya están trabajando. Y, bueno, pues, hoy el panorama, pues, es con cinco candidatos. La mayoría del movimiento ciudadano que tendrán dos policías para desguardarlos, para darles la seguridad. Aunque hoy, bueno, pues, el encargado de la política interna indicó que estas cinco solicitudes se hacen porque tienen problemas personales y también, bueno, pues, por un ego que tienen para traer escoltas, que es lo que hoy declaraba el secretario general de gobierno, un despliegue total en las cuatro zonas del estado a partir de hoy, a las cero horas, sobre todo en comunidades que van a estar con estos arranques de campaña, según lo dicho también por el secretario de Seguridad Pública, Usmar González Castillo. Pues, comenzó la cuenta regresiva, Lucy, literalmente, como bien lo comentas, a las cero horas, justamente a las cero horas, comienzan ya las campañas a este 20 de abril y, bueno, pues, comienza ya esta carrera para lograr este objetivo en algunos casos alcaldías municipales, en algunos otros casos diputaciones locales y, en términos generales, el ambiente se siente, digamos, que todavía un tanto calmo o cómo lo palpitas tú allá en la capital, Lucy? Mira, yo creo que el gobierno del estado se está confiando demasiado, creo que lo tengo que decir con toda la seriedad, con todo el panorama que tengo y que tú sabes que hemos estado trabajando con ello. Creo que sí se están confiando mucho, a la par de que, bueno, pues, estamos en medio de varios estados con una inseguridad tremenda, con hechos muy lamentables, como lo sucedido hoy en Mante, Tamaulipas, como lo sucedido en Guanajuato, que han sido muchos candidatos que han asesinado. Yo creo que hoy deben que, tienen que, pues, hacer algo para poder, pues, ahora sí que asegurarle al estado el que el proceso se lleve bien. Creo también que hay una desunión por parte de los partidos políticos totalmente, Francisco. Nunca habíamos visto que tanto se tardaran para iniciar campañas, en especial la modificación que hacen a la ley electoral, pero hoy yo creo que es importante que, pues, no tengan este apoyo para que, pues, realmente se lleven los procesos electorales, pues, bien. El ataque a los policías también el día de hoy, que esto también, pues, suma a lo que está sucediendo en otras entidades, pero esto pasó en San Luis Potosí, y que, pues, ellos lo vean como un tema aislado, el tema de que la gente integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas haya decidido, pues, en estos momentos dejar las actividades para seguir buscando a toda la gente desaparecida por lo mismo, que no se siente segura ante estos procesos electorales. Y, bueno, pues, en la guerra mediática, en las redes sociales hay mucha, Francisco. Yo podría decirte que están pagando demasiado para poder llegar a más gente con este tipo de guerras. Creo que en esta parte el Consejo Estatal Electoral, el INE, tiene que estar más preparado para el próximo proceso electoral, que para San Luis Potosí va a ser muy importante por el tema de la gobernatura. Pero yo creo que hay muchas cosas que quedan pendientes que tienen que hacer. Vemos un INE muy alejado de los municipios, Francisco, que es lo que hace falta. Vemos también un Consejo Estatal Electoral que no ha dado sanciones contundentes a todos aquellos adelantados. Y ante eso, bueno, pues, les vale y siguen haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que a partir de hoy a las cero horas, cuarenta días, para que ellos puedan hacer y deshacer y convencer a la gente. Yo creo que hoy también, Francisco, y te lo puedo decir por una encuesta que hice el día de hoy, la gente está cansada. La gente está fastidiada de lo mismo. La gente ya no quiere recibir volantes. La gente, en el caso de la capital potosina, está cansada. Y yo lo que busca y solicita ayuda es en el tema del agua. Solicita tema en el seguridad. El robo de vehículos, sí, igual. Hoy tenemos ante el sistema de seguridad, que por cierto, hoy se molestaron las autoridades de seguridad por estos cuestionamientos, donde nos colocan en el cuarto lugar, donde más robo de transporte se ha hecho, donde más choferes al transporte de carga han asesinado y son datos importantes. Entonces, pues yo creo que vemos un panorama en el altiplano, en nada, tranquilo, vemos un panorama en la capital potosina, que se están peleando una de las capitales más importantes, pero también la zona huasteca creo que sería el primer lugar donde la seguridad tiene que estar latente, que tienen que cuidar estos procesos. Pero yo veo muy confiado al Estado, pese a las acciones que hoy tenemos a los lados, como son los estados de Tamaulipas y Guanajuato. Sí, tienes razón, Lucy, creo que estas campañas, este inicio de campaña, podríamos resumir lo que hay, pues dos climas, por un lado una inseguridad general, una sensación de inseguridad a nivel estatal y nacional, y por otro lado, pues una, pues muy poco ánimo por parte de la ciudadanía, se ven unas campañas, bueno, al menos, vaya, van a empezar, pero en otros años se veía ya un fervor, se veía la gente motivada, emocionada, y coincido contigo, en este caso como que se siente un inicio de campaña frío, por decirlo en algún término, por decirlo menos, y es que mira, hay un ejemplo bien claro y lo voy a comentar aquí al aire con todo nuestro auditorio. Vemos hoy un congreso del Estado que todos pidieron licencia porque ya andan buscando a ver dónde van a quedar y seguir cobrando, y vemos un congreso donde está con un casi 38, 48%, no traigo ahorita bien al dato, con rezago totalmente legislativo, donde los señores y pues se van, pero van a regresar dentro de 40 días para seguir mamando de la obra pública, y la verdad es un terror para la gente que conocemos las actividades legislativas, para quienes conocemos las actividades del Ejecutivo, de funcionarios que también se fueron, de presidentes municipales que tuvieron licencia, donde no les importa el tema del agua, donde no les importa el tema de la seguridad, donde no les importa el tema de los impuestos, donde no les importa que hoy el gobierno federal no ha enviado los recursos que necesitan nuestras enfermeras, enfermeros, médicos, hospitales, que hoy la federación no ha mandado tampoco la declaración de sequía del Estado, que tampoco ha mandado el helicóptero para poder hacer la estimulación de nubes que tiene más de 32 días que se mandó la solicitud y de la declaración desde el mes de noviembre y no han contestado, entonces sí hay un coraje con la federación que está preocupada por la candidatura de su candidato, de esta ausencia de diputados locales, federales, que ahorita ellos lo que les interesa es volver a saltar, pero el trabajo ahí se queda, se queda empapelado, se queda polveado y de verdad sigue acumulándose este tipo de rezagos, da coraje porque siguen los niños sin comer en la calle, da coraje porque siguen las obras inconclusas, da coraje porque el Estado no tiene agua, da coraje porque hoy mucha gente del campo agrícola está muy mal, da coraje porque no hay una solución al tema de las telesecundarias, da coraje por muchas cosas, pero yo hoy, ellos hoy lo que están buscando es solamente el voto, el voto para que ellos sigan creciendo mientras otros siguen en malas condiciones como hoy estamos. Si hay un crecimiento por parte del Estado, tampoco hay que echarle la culpa a todo el gobierno federal, estatal, no, pero yo creo que hoy sí tenemos la decisión de que nosotros tenemos que votar por quien sí regrese, por quien sí esté dando resultados, pero yo hoy el Congreso lo veo fatal, el Congreso Federal no sabemos nada, el Senado tampoco, pero ellos ya se repartieron las plurinominales. Hoy también, Francisco, con el trabajo que estamos haciendo desde el día jueves, vemos un panorama de declinaciones, por lo menos tres en el Estado, que pudieran declinar e irse con algún candidato, se ven dos en la Huasteca Potosina, uno en la zona altiplano, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va, yo creo que hoy hay temas muy importantes, pero pues también hay que decirles cómo están de ansiosos. Hoy sí te conocen, Francisco, yo creo que esto es lo importante y lo más curioso de este día que estamos platicando. Hoy sí te conocen, hoy sí te hablan, pero cuando los buscas o no te contestan o te mandan al particular. Sí, sin duda, Lucía. Ahora sí que, pues lo que pasa siempre en esas campañas, lamentablemente, que es, parecería como que durante el transcurso de estas campañas simplemente desaparecieran los problemas, desaparecieran las necesidades y todo gira, todo en torno a las campañas, a los saludos, a los abrazos, a las promesas, pues a prometer y como bien lo dices tú, a saludar a medio mundo, pero bueno, pues es lamentablemente, es lo que pasa cada tres años. En esta ocasión, pues tenemos la posibilidad, la oportunidad de analizar bien lo que vamos a decidir, porque al final, bueno, pues la decisión no deja de ser de cada uno de nosotros, Lucía. Así es, yo creo que esta decisión es de cada uno de nosotros, es el panorama que se ve actualmente, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Cambiando un poquito de tema, sí comentarte, están en estos momentos ya al 100% el tema de los incendios forestales. Hay una preocupación total por las temperaturas tan altas que se han estado registrando en la capital potosina, en la zona altiplano, en la zona media y en la zona huasteca de San Luis Potosí. Ya hay un llamado que hacen a las diferentes direcciones de protección civil para el tema de hidratar bien a los niños y a las personas de la tercera edad. El dengue está altísimo, esto también hay que comentarlo a todo nuestro auditorio, la influenza también. Yo creo que hoy es muy importante invitar a la gente a, bueno, pues acudir al médico, no automedicarse, cualquier síntoma. También no estancar el agua, esto por el tema también del agua está escasa, que bueno, pues los ponemos en contenedores, en botes, hay que cuidarla, taparla, evitar los santudos con los niños, que también es muy importante. Y bueno, pues el tema también que hoy es fundamental con el tema del agua, que están valorando ya suspender clases a partir del día quince de mayo en la huasteca potosina. Según lo que me platicaba el gobernador del estado, lo que no quiere es que vayan en esta situación hasta que no se tengan bien las aulas con algún tipo de aire, porque bueno, pues la situación está muy muy grave en el tema del calor en la huasteca potosina, sobre todo en San Martín, Chachicuautla, también en Aquismón, en Ciudad Valles. Entonces, el gobernador ha comentado que quiere buscar a la Secretaría de Educación Nacional para poder, que le puedan dar la orden de poder suspender las clases en la huasteca potosina nada más, llevar lo que falte del periodo escolar a través de línea o a través de tareas que vayan los papás por la mañana, porque bueno, pues esto sí, el panorama es difícil, se habla hasta de cincuenta y tres grados centígrados en la zona huasteca, que era lo que platicaba el gobernador del estado en torno a esto. También comentarte que el próximo lunes estará en San Luis Potosí el nuevo director, el nuevo director de tráfico de los aeropuertos a nivel nacional estará en el estado potosino. ¿Por qué les platico esto? Bueno, pues esto es bien importante, porque este director que hoy por primera vez viene a un estado como San Luis Potosí, porque bueno, pues él visita países, no va a venir a San Luis Potosí. Con esto ayudará a que el aeropuerto de la capital potosina, Donciano Arriaga, así como también el de Tamuín, pues sean vuelos muy económicos como los tiene la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro. Y también esto nos va a ayudar para que más aviones, Francisco, pudieran aterrizar en Tamuín y en el aeropuerto aquí en San Luis Potosí capital. El director va a estar acompañado del secretario de desarrollo económico, también se espera la presencia del gobernador del estado, también se espera la presencia del secretario de turismo, tanto estatal como federal, que pudieran estar aquí reunidos en San Luis Potosí, ya está confirmada su visita. La verdad, esto nos ayudaría mucho por las empresas chinas que se están instalando en el estado, que por cierto el miércoles me adelantaba el gobernador que va a hacer un anuncio, pero bueno, pues todavía no puede dar a conocer el nombre de la empresa, que también se estará instalando japonesa en San Luis Potosí, lo que va a generar más de 500 empleos instantáneamente, luego posterior más se estarán empleando más gente, pero yo creo que hoy la visita de este nuevo director, Francisco, nos va a ayudar mucho en el tema de la Huasteca Potosí y San Luis Potosí, y se habla que ya tendríamos aterrizando aquí los aviones que van a Cozumel, a Cancún, a Monterrey, habría ya más de cuatro vuelos diarios, a la Ciudad de México ya no serían dos, sino también estaríamos hablando de seis vuelos, estarían haciendo paradas aquí en San Luis Potosí, lo cual bueno, pues esto nos ayudaría mucho al aeropuerto, sobre todo de la capital potosina, y bueno, pues también a la par con este aeropuerto en Tamuín, que bueno, pues el gobernador le quiere poner el aeropuerto Potosí, así es como también me ha adelantado esta información. Pues muy buenas noticias, Lucy, muy buenas noticias, ojalá, es un importante noticias en el ámbito detonante económico y turístico, además en ese sentido, y bueno, sin duda que estaremos al pendiente de lo que se vaya dando a conocer a través del gobierno del Estado, de la misma Secretaría de Economía, sobre estos temas. ¿Algo más, Lucy? Pues nada más, vamos a estar muy atentos, el tema de las nubes creo que es algo que ahorita nos está preocupando, porque el gobierno federal, pues no, no ha mandado, pues a las personas que se habían pactado para poder hacer la estimulación, todavía pues están trabajando, la próxima semana va el gobierno del Estado a la Huasteca, y en sí al municipio del Naranjo, donde van a empezar, también estará el director de la Conagua, Francisco, donde van a ver lo de los pozos, de los 15 pozos que te platiqué a ti el auditorio, y bueno, pues vamos a ver cómo va manejándose esto, también se habla de un estudio que hicieron en Ciudad Valles, para hacer lo que será la cortina para poder almacenar más agua, y poder, pues garantizar el vital líquido a los vallenses. También otro asunto que teníamos pendiente, bueno, pues es el tema del Congreso del Estado, se habla ya que, pues ahora sí, a partir de lunes, pues ya quedan los diputados que se van a quedar, los suplentes también. También regresó José Luis Fernández, el chiquis Francisco, porque bueno, pues él dice que por una cuestión personal su suplente ya no, ya no pudo ser, pero el asunto es que no podía la fracción parlamentaria del Verde llevar a cabo todos los casos que están pendientes, y por lo cual, bueno, pues también, pues espera que el lunes ya tengamos el Congreso más tranquilo con la gente que se va a quedar, y bueno, pues espera que al final de estos 40 días, después del 2 de junio, regresen nuevamente, y sobre todo por su liquidación, que es mucha, les voy a platicar en la próxima emisión cuándo se van a llevar, en el mes de octubre, y bueno, pues todo tranquilo, y pues recuerde que van a estar muy bien enterados a través de nuestras plataformas, y a través de este medio de comunicación. Así es, Lucy, así es, bien lo dices, estaremos llevándole a la ciudadanía, llevándole a nuestros, pues televidentes y a quienes nos ven a través de redes sociales, toda la información, el día a día, de lo que suceda en estas elecciones 2024, y lo reitero, de la manera como lo hemos hecho, profesional, con objetividad, y dándole siempre la información verídica. Lucy. Sí, vamos a estar muy al pendiente, y estaremos informándoles muy oportunamente, deseándoles un buen fin de semana a todos ustedes, y bueno, pues ahora sí, los van a conocer los candidatos, ahora sí, exíjanles, y ojalá que regresen, de verdad, porque híjoles, qué barbaridad. Hoy, precisamente, Francisco, pues todo el mundo te saluda, pero cuando ya llegan a su lugar, a lo que ellos decidieron ser, a sus puestos, pues se olvidan precisamente de toda la población. Ya no te conocen, Lucy, ya no lo conocen a uno. No, ya no te conocen. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Lucy, que tengas excelente fin de semana, y nos escuchamos el lunes. Hasta el lunes, Francisco. Gracias, gracias a Lucy López, como siempre, como siempre, con la información más importante, más importante a nivel estatal, como siempre, con el dato fino, el tema fino de cualquier situación que ataña al Estado. Bueno, pues gracias, gracias a Lucy López, y sí, así como lo comentó Lucy López, comienza la cuenta regresiva. Ya este 20 de abril, este sábado, inician las campañas que, a diferencia de hace tres años, solamente durarán 40 días. Hace tres años fue un, como, bueno, de hecho, en las anteriores, vaya, siempre habían sido de 60 días. Para esta ocasión, para esta elección, hubo una reforma, un cambio, hubo varios cambios en la ley electoral, pero uno de ellos es, de los más importantes, es la reducción de los días de campaña. Van a ser 40 días, solamente 40 días. Y, bueno, pues arrancan prácticamente todos, las y los candidatos a diputados locales, alcaldías. Y, por ello, pues le vamos a presentar las fechas, bueno, la fecha es la misma, pero los horarios, básicamente, en el caso del municipio del Naranjo, que son, pues son varios, las y los candidatos. Vamos a comenzar con la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Estamos hablando de la señora María Inés Castillo Torres. La señora María Inés Castillo Torres, ella es candidata del Partido Revolucionario Institucional y ella arranca, como lo van a hacer prácticamente todos, este sábado 20 de abril. La candidata del Partido Revolucionario Institucional, ahí está la invitación, ahí está la invitación para, para que, bueno, pues quien desee acompañarla, quien guste acompañarla, a las 10.30 de la mañana, 10.30 de la mañana, se estarán reuniendo, invita a simpatizantes, a quien guste acompañarla, a reunirse en las, pues en su casa de campaña, ubicada a un costado del Otzo, del parque recreativo, del Otzo que está en el parque recreativo, a un costado de la casa de campaña de la candidata del PRI para la presidencia municipal del Naranjo. Ahí se van a reunir y después de ahí se estarán trasladando hasta los semáforos de la avenida Hidalgo, en el municipio del Naranjo, ahí estarán haciendo también otra actividad. Así que, bueno, pues ahí está la invitación que realiza la candidata del PRI a la presidencia municipal del Naranjo, María Inés Castillo Torres, para este sábado 20 de abril, 10.30 de la mañana, ahí en su casa de campaña, a un lado del Otzo, ahí en el parque recreativo, y de ahí se van a ir a los semáforos en el municipio del Naranjo. Y también quien hace la invitación a toda la población, a quien desea acudir para acompañarlo, es el candidato del partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, estamos hablando del señor Ingenio Acuña. El señor Ingenio Acuña, candidato del Movimiento Laborista para la presidencia municipal del Naranjo, arranca su campaña este sábado 20 de abril a las 12 del mediodía, 12 del mediodía, a un costado de la CNC. Ahí está la invitación entonces del señor Ingenio Acuña, candidato a la presidencia municipal del Naranjo por el partido Movimiento Laborista, quien arranca su campaña el sábado, este sábado 20 de abril a las 12, al mediodía, al mediodía a un costado de la CNC. Ahí arrancará su campaña y hace la invitación a toda la población del Naranjo, el señor Ingenio Acuña, quien también inicia su campaña para la presidencia municipal, en este caso para la reelección como presidente municipal del Naranjo, es el señor Rafael Olvera Torres, mejor conocido como Peluchín. Él estará iniciando su campaña a las 5 de la tarde. Sábado 20 de abril, 5 de la tarde, estará iniciando su campaña y en este caso, invitando para que se concentren frente al IMSS. Frente al IMSS, ahí será la concentración de las personas que deseen acompañar al señor Rafael Olvera Torres, Peluchín, candidato por la vía independiente a la presidencia municipal del Naranjo. Y bueno, pues la invitación es para que vayan las concentraciones frente al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí es donde está siendo convocada la ciudadanía que desea apoyar, acompañar en el inicio de campaña de Rafael Olvera Torres, Peluchín, candidato independiente a la presidencia municipal sábado 20 de abril, 5 de la tarde. Y quien también arranca su campaña para la presidencia municipal del Naranjo es la señora Oneida Izaguirre. Ella es candidata del Partido Movimiento Ciudadano. A las 5.30 de la tarde, 5.30 de la tarde, en la explanada a un costado del Banco BBVA. Ahí va a ser la concentración, ahí va a ser el arranque de campaña, ahí se van a concentrar. Quienes deseen acompañar en este arranque de campaña a la señora Oneida Izaguirre, será ahí en la explanada del Banco, 20 de noviembre, perdón, 20 de abril, este 20 de abril, 5.30 de la tarde, 5.30 de la tarde, la invitación a toda la población que guste, que desee acompañar a Oneida Izaguirre para el inicio, para el arranque de su campaña rumbo a la presidencia municipal del Naranjo por el Partido Movimiento Ciudadano. 5.30 de la tarde, en la explanada del Banco, inicia, arranca la campaña Oneida Izaguirre para la presidencia municipal del Naranjo por el Partido Movimiento Ciudadano. Así que ahí está la invitación para quien guste acompañarla en este arranque de campaña de Oneida Izaguirre, candidata de Movimiento Ciudadano. Y también, también arranca su campaña a la presidencia municipal de El Naranjo, en este caso por el Partido Acción Nacional. Andrés Martínez Sánchez, mejor conocido como Gabino. Gabino también arranca su campaña este sábado 20 de abril. En el caso de Andrés Martínez Sánchez, está convocando a la población, a la ciudadanía, a las 4 de la tarde, en el Parque Recreativo Municipal. De ahí, del Parque Recreativo Municipal, se irán hasta la cancha del techado de la colonia agrícola Elmeco. Ahí se llevará a cabo el acto de arranque de campaña, pero la invitación es para que se concentren, quien guste acompañarlo, en el Parque Recreativo Municipal. 4 de la tarde, sábado 20 de abril, Andrés Martínez Sánchez, Gabino, inicia su campaña rumbo a la presidencia municipal de El Naranjo por el Partido Acción Nacional. Y bueno, después del Parque Recreativo, estarán yéndose al techado de la colonia agrícola Elmeco. Todas las personas que deseen acompañarlo, a Andrés Martínez Sánchez, a Gabino, candidato del PAN a la presidencia municipal de El Naranjo, quien inicia su campaña este sábado 20 de abril, 4 de la tarde, en el Parque Recreativo Municipal. Y quien también arranca su campaña para la presidencia municipal de El Naranjo es Guadalupe Silva Cabriales. La maestra Guadalupe Silva Cabriales, por parte del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, este sábado 20 de abril, 4 de la tarde también, en el Sabinito de Arriba. Ahí en el Sabinito de Arriba, a las 4 de la tarde. Ahí en la mera entrada, ahí donde se encuentra la escuela, en el acceso, vaya prácticamente en el acceso al Sabinito. Ahí será la concentración, el arranque de la campaña de la maestra Guadalupe Silva Cabriales, rumbo a la presidencia municipal de El Naranjo por el PRD. Igualmente la invitación a quien desea acompañarla en este arranque de campaña, a la maestra Guadalupe Silva Cabriales, en este inicio de campaña rumbo a la presidencia municipal de El Naranjo. Y bueno, pues de esta forma arrancan los candidatos, las candidatas a la presidencia municipal por parte de los distintos partidos políticos para la presidencia municipal de El Naranjo. En el caso del municipio de El Naranjo, le ofrezco una disculpa, no tenemos los datos, nos falta un candidato que es el de Nueva Alianza. No tenemos la información, en el resto de los candidatos publicaron en sus redes sociales o nos hicieron llegar directamente la información. En el caso del partido Nueva Alianza del municipio de El Naranjo, no tuvimos ni nos proporcionaron la información, ni tampoco estuvo publicada, así que bueno, pues no tenemos esa información del horario, del lugar, del arranque del candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia municipal de El Naranjo. No lo tenemos, por eso no lo estamos pasando. Y ahora vamos con las y los candidatos a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz, porque también arrancan sus campañas. Y vamos a comenzar con la candidata precisamente del partido Nueva Alianza, pero en este caso a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz. Ella es la candidata Rosangélica Martínez Linares, la güera de Papagayos, quien arranca su campaña este sábado 20 de abril a las 11 de la mañana. 11 de la mañana están convocando a la ciudadanía que desea acompañarla a su arranque de campaña para que se concentren en su casa de campaña que está ubicada sobre el boulevard Miguel Barragán, justo frente a la gasolinera que está ubicada en la salida hacia El Naranjo. De ahí van a salir en caravana, en cabalgata, recorriendo las principales calles del municipio de Ciudad del Maíz. Así que bueno, pues la invitación es para que se concentren en la casa de campaña de Rosangélica Martínez Linares. 11 de la mañana es ahí frente a la gasolinera que está ubicada a la salida hacia el municipio de El Naranjo. Ahí inicia esta cabalgata, este recorrido, esta caravana. La candidata Rosangélica Martínez Linares, la güera de Papagayos, por parte del partido Nueva Alianza para la presidencia municipal de Ciudad del Maíz. Así que bueno, pues ahí está la invitación a la gente de Ciudad del Maíz que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz por parte de Rosangélica Martínez Linares, la güera de Papagayos. Para este sábado 20 de abril, 11 de la mañana, la acompañan a su arranque de campaña que inicia ahí en su casa de campaña que está frente a la gasolinera que está ubicada a la salida rumbo al Naranjo. Y quien también, quien también arranca su campaña este sábado es el candidato del PAN, PRI y PRD, el doctor Silvestre Carrizales Navarrete. El doctor Chive arranca también su campaña. El doctor Chive la inicia a las 4 de la tarde en la Colonia La Italiana. 4 de la tarde, Colonia La Italiana. Estará arrancando su campaña el doctor Silvestre Carrizales Navarrete. El doctor Chive, candidato de los partidos PRI, PAN, PRD de la Alianza Fuerza y Corazón por Ciudad del Maíz. Arranca este sábado 20 de abril su campaña a las 4 de la tarde en la Colonia La Italiana. El doctor Silvestre Carrizales Navarrete. El doctor Chive. Ahí está la invitación también para quien desea acompañarlo en este inicio de campaña rumbo a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz por parte de los partidos Acción Nacional. El PAN, el PRI y el PRD. El doctor Silvestre Carrizales Navarrete. El doctor Chive, que estará arrancando su campaña rumbo a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz a las 4 de la tarde en la Colonia La Italiana. Y también arranca su campaña para la presidencia municipal de Ciudad del Maíz. Dolores Elisa García Román Lolita. Ella estará arrancando su campaña este sábado 20 de abril a las 4 de la tarde en el Ejido Palomas, en la cancha ejidal del Ejido Palomas. Ahí estará arrancando su campaña Lolita Dolores Elisa García Román, candidata a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz por el Partido Verde Ecologista. Ahí estará la candidata arrancando su campaña en el Ejido Palomas, en la cancha de Ejido Palomas, a las 4 de la tarde. Así que ahí está también la invitación para quien guste acompañar a Dolores Elisa García Román Lolita, quien es candidata por el Partido Verde para la presidencia municipal de Ciudad del Maíz, quien ella arranca su campaña este sábado 20 de abril a las 4 de la tarde en el Ejido Palomas, en la cancha ejidal del Ejido Palomas. Dolores Elisa García Román Lolita arranca su campaña rumbo a la presidencia municipal de Ciudad del Maíz y bueno pues ahí están ahí están las y los candidatos para la presidencia municipal de Ciudad del Maíz y en el caso de Ciudad del Maíz igualmente pues ofrezco una disculpa también pero bueno hay un cuarto candidato que tampoco tuvimos confirmación que es él se registró por el Partido Conciencia Popular no tenemos información ni en redes sociales ni tampoco pues nos proporcionaron información así que pues no tenemos la información para decirle el arranque de su campaña ofrecemos igualmente una disculpa como el caso del municipio de Naranjo pero bueno trataremos trataremos si en el transcurso de la tarde tenemos información de publicarlo en nuestras redes sociales canal 3 en facebook canal 3 3 con letra bueno pues iniciando con la información iniciando con la información comentarle que el gobierno del estado bueno pues inició obras importantes en la capital potosina vamos a ver por eso estamos aquí porque queríamos cumplir con todos ustedes y no me voy a ir de aquí hasta que no deje todo Prados nuevo todas las calles de Prados van a estar nuevas cuando todo mundo lo que quiere es que le arreglen las calles no le importa quién lo haga y pues tengo que venir a hacerlo porque ustedes manda el pueblo manda y yo sí lo entiendo ojalá lo entiendan otras personas pero imagínense si seguimos con esto por más años vamos a hacer de san luis potosí el estado país porque se lo merece el pueblo de san luis y nosotros trabajamos todos los días para hacer las cosas que no se vean pero que las familias lo sientan que viva san luis potosí y nosotros estamos muy contentos porque es el año de la transformación de san luis potosí Hemos estado construyendo más de 8 mil millones de pesos en carreteras, julevares, calles de las cuatro regiones y hoy estamos empezando a renovar y cambiar todas las arterias de San Luis Potosí capital. Hoy nosotros como gobierno estamos haciendo trabajo que tampoco nos corresponde, porque las calles, las pavimentaciones las tienen que hacer los municipios, nosotros le damos el dinero a los municipios para que ellos pavimenten y si ellos no pavimentan es porque está pasando algo, por eso hay que cambiar eso y los invito a que empecemos a cambiar esta historia juntos en San Luis Potosí. Vendrán muchos apoyos más del gobierno, porque hoy lo que hacemos es repartir el dinero del gobierno en toda la gente, sin distinción alguna. Muchas gracias amigas y amigos, Dios los bendiga. De esta manera nuestro gobernador da inicio, da inicio con lo que es la obra. Bueno, ahí están los arranques de estas obras importantes, perdón, por parte del titular del Ejecutivo Estatal. En temas municipales, pues se acerca el Día del Niño, eh, atención a todas las niñas y los niños, a todos los chiquitines que nos ven y nos escuchan en Ciudad del Maíz. Atención, atención, atención porque habrá actividades, habrá actividades para las pequeñitas, para los pequeñitos. Mire, vamos a verlas justamente, comienzan el 23, el 23 de abril, serán, comienza la primera actividad, es una actividad aparte muy, la verdad muy bonita, muy interesante esta actividad, llamada El Tesoro Escondido, es una actividad para celebrar a las y los niños de Ciudad del Maíz, eh, este, esta actividad se trata de que se van a ocultar cupones que tienen premios, se van a ocultar cupones y cada cupón va a decir, pues te ganaste tal premio, van a estar ocultos en diferentes lugares de los barrios y colonias de Ciudad del Maíz y a través de distintos medios, como son redes sociales, como es, eh, Canal 3, como son estaciones de radio también de Ciudad del Maíz, se estarán dando indicaciones para que los niños participen. Esto será el 23 de abril. ¿Qué tienen que hacer los niños? Bueno, pues con las pistas que se vayan dando a través de distintos medios, van a ir descubriendo, descubriendo estos, pues estos vales, estos cupones que tienen regalos. Eh, lo que tienen que hacer los niños es eso, es, vaya, ir viendo las pistas, siguiendo las pistas, y de esta manera encontrar los cupones que estarán escondidos en distintos lugares de la cabecera municipal de Ciudad del Maíz, y cuando los encuentren, bueno, pues ese cuponcito es válido por un regalo. Así que es una actividad, la verdad, muy bonita para todos los niños y las niñas de Ciudad del Maíz, para celebración del Día del Niño, el Tesoro Escondido. Esta actividad muy bonita que se estará llevando a cabo el 23 de abril, repito, el 23 de abril. Así que, atención a las niñas y los niños de Ciudad del Maíz, pongan mucha atención a las redes sociales del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, de Canal 3, de las distintas radios que se encuentran en Ciudad del Maíz, como es la Maisa, como es BM Radio Digital. Mucha atención, porque a través de esos medios se estarán dando las pistas. Y para el 25 de abril será la gran celebración del Día del Niño con una minidisco de espuma. Una minidisco de espuma ahí en el Jardín Hidalgo, en la esplanada del Jardín Hidalgo de Ciudad del Maíz, a las 5 de la tarde. Todas las niñas y los niños de Ciudad del Maíz están invitados a celebrar, a disfrutar el Día del Niño, este 25 de abril, a las 5 de la tarde, en la esplanada del Jardín Hidalgo. Mire, habrá palomitas, aguas, globos, sorpresas, regalos, muchas cosas para todas las niñas y los niños, para que celebren, disfruten el Día del Niño, este 25 de abril, en Ciudad del Maíz, en la esplanada del Jardín Hidalgo, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, minidisco de espuma para todos los chiquitines allá en Ciudad del Maíz. En cuanto tengamos información del festejo del municipio de Laranjo, se lo estaremos proporcionando con mucho gusto. Aún no se han dado a conocer detalles sobre el festejo del Día del Niño y de la niña, por eso no se los presentamos, pero en cuanto tengamos información, con todo gusto, se la estaremos presentando. Bueno, pues mire, se entregó, se inauguró ya la cancha en el carrizal grande, y quedó bastante bien, la verdad es que quedó muy bien, una obra que va a ser de gran beneficio, ya es de gran beneficio, porque ya la tiene, ya está inaugurada, ya se entregó, incluso pues ya se aventaron la primer cascarita, bueno, no cascarita, fue un torneo de voleibol para estrenar justamente esta cancha. Estuvieron pues presentes los habitantes del carrizal, estuvo el presidente municipal interino, Onésimo Villanueva, estuvo también la presidenta del DIF, el secretario del ayuntamiento, y ahí, como le comento, hicieron entrega de manera oficial de esta obra, y además, pues aprovecharon la oportunidad para, pues vaya por la expresión, echarse una cascarita, pues para inaugurar oficialmente esta cancha en el carrizal grande, que insisto, quedó bastante bien, como podemos ver en las imágenes, con su iluminación, una cancha iluminada, y bueno, pues sin duda, sin duda será de gran beneficio para la gente del carrizal. Así que, ya, ya quedó inaugurada, ya fue entregada esta importante obra, esta cancha en el carrizal grande, por parte de el ayuntamiento de Ciudad del Maíz, y bueno, pues sin duda que quedó bastante bien esta obra, ahí la estamos viendo las imágenes, le comentaba, alumbrada, pintada, incluso con sus bancas, para la gente que va, pues simplemente a sentarse, o a disfrutar de algún evento deportivo, y bueno, pues quedó muy muy bien esta obra, esta cancha que se construyó en el carrizal, y que fue ya entregada por parte de las autoridades municipales de Ciudad del Maíz, y por cierto, por cierto, pues les deseamos mucho éxito, mucho éxito para los equipos varonil y femenil, las gorilas, como se les conoce, del Cebeta 159 de Ciudad del Maíz, porque van a participar en unas eliminatorias pre-nacionales, así es, pre-nacionales, en distintas disciplinas deportivas, estarán participando, y bueno, pues el día de hoy estuvieron en el ayuntamiento, porque fueron apoyadas con, pues con un apoyo, vaya la redundancia, con, por parte, perdón, del ayuntamiento, para que puedan ir a participar, ir a representar a Ciudad del Maíz, que estoy seguro que, pues lo van a hacer bastante bien, los equipos, los equipos de femenil y varonil, de, en el caso, por ejemplo, de el básquetbol, va el equipo femenil, y en el que, en el caso del béisbol, va el equipo varonil. Para estos jóvenes y estas jovencitas, mucho éxito, de verdad, van a representar, y estoy seguro, dignamente, al municipio de Ciudad del Maíz, en estos encuentros deportivos pre-nacionales, que se estarán llevando a cabo en Escobedo, Nuevo León. Bueno, mire, van a ir los siguientes equipos, por parte de fútbol varonil, los gorilas del fútbol varonil, béisbol varonil también, y básquetbol femenil. Son esas disciplinas, fútbol y béisbol en su rama varonil, y básquetbol en su rama femenil, por parte de los gorilas de Ciudad del Maíz, del Cebeta, específicamente del Cebeta 159 de Ciudad del Maíz, estarán participando en los encuentros deportivos pre-nacionales en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y bueno, pues, mucho, mucho éxito para ellos, para, por supuesto, el equipo técnico, sus entrenadores, sus entrenadoras, padres y madres de familia, que también estuvieron ahí presentes en el ayuntamiento. Mucho, mucho éxito para estos jóvenes del fútbol varonil, béisbol varonil y básquetbol femenil del Cebeta 159, que el 23 y 24 de abril, pues ya prácticamente la semana próxima, 23 y 24 de abril, estarán en Escobedo, Nuevo León, en los pre-nacionales, de verdad, estamos seguros que harán un excelente papel, que pondrán muy en alto el nombre de Ciudad del Maíz. Así que mucho éxito, reitero, para estos jovencitos y estas jovencitas que estarán en estos encuentros pre-nacionales. Y en temas del municipio de Naranjo, el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado convocó, convocó a la ciudadanía para una campaña de limpieza del río. Y la verdad es que tuvo una muy buena respuesta e hicieron una acción realmente importante, ojalá y que todos podamos de una manera u otra atender este tipo de invitaciones. Va a ver usted las imágenes, como la verdad es que sí se veía ya algunas zonas muy sucias, sobre todo después, bueno, pues de la temporada vacacional. Ahora estamos hablando de parajes. Y así es como realizaron esta campaña de limpieza organizada, convocada, por parte del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado, de Sinapas, del municipio del Naranjo, quienes realizaron esta campaña con apoyo, además del personal del ayuntamiento, realizaron esta campaña de limpieza en la orilla del río. Y también, le mencionaba, se sumaron grupos de personas quienes participaron de manera muy activa en esta campaña, recolectando desechos plásticos, botellas de vidrio, aluminio, unicel, y vaya, de muchos, créanme, muchos objetos que encontraron, lamentablemente, pues en el río. Así que, pues felicidades, enhorabuena para Sinapas por haber organizado, convocado y organizado esta campaña de limpieza del río, del municipio del Naranjo. Vea usted la cantidad de basura que recolectaron, bolsas y bolsas de basura. Y bueno, pues estas imágenes lamentables, sin duda, botellas de cerveza, pañales de botana, pues vaya, sin duda que es lamentable, pero también es aplaudible, reconocible, la labor que hizo Sinapas convocando y organizando esta campaña de limpieza, y a todos y a todas las que se sumaron a la misma para lograrla y para que se recolectara esa cantidad de basura. Había niños, como vemos, niños, había jovencitos, jovencitas, niñas, así que, pues un reconocimiento para todos, para quienes participaron, e insisto, ojalá y que siga habiendo este tipo de iniciativas. Lo primero es, obviamente, no tirar basura, eso es lo primero, la invitación, el exhorto a todos a no tirar basura, menos en los parajes de nuestro preciosísimo río, hermoso río, y segundo, pues seguir con este tipo de campañas en donde la ciudadanía responde y responde bien, ojalá y se sigan haciendo, por lo pronto Sinapas lo hizo, lo hizo muy bien, un reconocimiento, y un reconocimiento a quienes se sumaron a esta convocatoria para limpiar el río del municipio de Naranjo, que, pues lamentablemente, como vimos en las imágenes, había muchísima basura. Ahí está, enhorabuena para Sinapas. Y con esto concluimos el informativo por el día de hoy, no sin antes agradecerle el favor de su atención, invitarlo para que me acompañe el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana, le recuerdo, en el caso de Naranjo, a las 8, de manera, perdón, a las 9, el programa Todo es Posible del Centro Familiar El Calvario, y yo lo veo, yo lo veo el lunes. Que tengan un excelente fin de semana, por lo pronto, y hasta entonces, muchísimas, muchísimas gracias. 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 Gracias.